Bueno, viernes, cosita que hemos hecho, que parece que lo habíamos abandonado, pero no, lo hemos tenido que estar haciendo a la vez ahora, pero bueno Cuatro motores de dos pulgadas de son vector, esa parte si la hemos hecho nosotros así La caja la hemos tenido que adaptar, que la trae el cliente así, lleva medio de cuatro arriba y ocho abajo, como ya sabéis Los dos quince Ya se ha colocado el doble fondo más o menos así Todo el material lo aporta él Instalación básica, de momento así, pero bueno, queda así El procesador lo hemos colocado en doble altura en aquel lado allí, para que no se cruce con los cables de corriente Así que venga Vamos a seguir, que tenemos que adaptar ahora esta batería, porque esas tres están malas Vamos a adaptar solamente esta que está buena, que el cableado lo tenemos allí Vamos a pasar a los RCA Y vamos a empezar a hacer el cableado, que también lo hemos preparado con el Spicon Ahí No sé si podemos verlo Allí Y en este caso ahí hemos puesto un conector banana, más rápido Los cuatro motores de dos pulgadas nuevos Así que venga, vamos a ver si lo podemos hacer o no ya hoy de una vez Que entre una cosa y la otra, se ha retardado un poquito Pero ya está casi listo Vamos a ver si lo podemos hacer o no ya hoy de una vez